Continuamos con este grandioso concierto musical Estoy en una mesa de una cantina Escuchando una canción que yo pedí Me están trayendo ahora un trago amargo Corazón Que va mi pensamiento rumbo a ti Que va mi pensamiento rumbo a ti Sin llorar Estoy en una mesa de una cantina Corazóncito Escuchando una canción que yo pedí Me están trayendo ahora un trago amargo ¿Y qué pasó? Que va mi pensamiento rumbo a ti Que va mi pensamiento rumbo a ti ¿Quién? Dime quién ¿Quién te amará más que yo? Nadie Nadie te va a amar así como yo Volverás arrepentida a mis brazos otra vez Esa sí es la voz de Petalí García Canta, canta para el norte, centro, sur y el oriente peruano Flor del Perú Y las palmas arriba, eso, 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 sí Amo con garras Y dice ¿Quién? ¿Quién? Dime quién Podrán quererte ¿Quién? Podrán amarte Como yo Más que yo Dime quién ¿Quién? 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 Dime quién Podrán quererte Podrán amarte Como yo Más que yo Volverás arrepentido En busca de mi cariño Como yo Nadie te amará Volverás arrepentido En busca de mi cariño Como yo Nadie te amará Eso sí Y esta canción va Para todos los chicos mentirosos Así como tú ¡Beso! ¿Dónde está la gente linda de Puerto Matonado? ¡Guay Petwe! ¡Mazuco! ¡Así se goza! ¡Y así se canta! Petalí García ¡Flor del Perú! No me pedas que te quiera Oye chico mentiroso ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Teniendo varias mujeres ¡Como mi ser! Como me has engañado Diciendo soy solterito ¡Solterito toda la vida! Siento morir Por la angustia De no tenerte Entre mis brazos De tanto pensar Poco a poco Se termina Mi existencia ¡Unita más! Siento morir Por la angustia De no tenerte Entre mis brazos De tanto pensar Poco a poco Se termina Mi existencia Se termina Y ahora ¿Cómo se baila? ¿Dónde están las chicas Sotteritas? Con la manito Serio allá arriba ¡Aquí gozamos! ¡Aquí bailamos! ¡Aquí gozamos! ¡Aquí gozamos! Si o no compadre Edwin Garcina Y esposa Renilda Larico ¡Nos vamos Putina ¡Aquí gozamos! 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 ¡Así con ganas! ¡Se baila! ¡Se gozamos! ¡Aquí gozamos! ¡Aquí gozamos! ¡Aquí gozamos! ¡Un gracioso concierto musical! ¡Para todo el Perú! ¡Betanía García! ¡Flor del Perú! Siempre con sentimiento Pasen a la cantina, ya regresamos